En el 98 estuve viviendo en el antes distrito federal, porque la empresa para la que trabajé me envió a dar cursos al corporativo y me aventé casi los 3 meses. Como la empresa pagaría mi instancia en un hotel por reforma, un gerente que me conocía me dijo que podría vivir en su departamento, que estaba también en buena zona, y podíamos ir 50 a 50 con los viáticos del hospedaje y acepté. Estuve en su departamento y era muy agradable la zona. Cuando acababa temprano de ver los cursos, me regresaba al departamento y me subí a la azotea del edificio y ahí me ponía a fumarme un tabaco o tomarme una chelita o un café. En la primera semana fue la primera vez que vi a ese niño, fue en el edificio de enfrente y él también se subía a su azotea, pero en lugar de mirar a su alrededor que había un andador de un parque, duraba horas mirándose arriba, así estuviera nublado o con sol se le iban las horas. Le comenté al gerente que si ya había visto a ese niño haciendo eso y me dice que mirando el cielo no lo ha visto, pero lo ubica cuando su mamá lo lleva a la escuela. Me dijo que cree que la mamá es la capillita de un político, porque hasta donde sabe la mamá no trabaja y pues los departamentos en esta zona no son nada baratos. También que a veces llega una camioneta escoltada, se baja un señor trajeado y pasa un rato y después se va y la señora y el niño lo despiden. Un día estaba igual en la azotea fumando cuando el cielo se encapotó en cuestión de minutos y pensé que iba a llover. Me puse a cavar el cigarro antes que se soltara la lluvia y justo en el edificio de enfrente, el niño, donde por cierto, ahí estaba mirando el cielo, una nube muy negra se postró y empezó a llover. Yo sé que eso no es tan paranormal, es común que a veces solo llueva de una nube, pero verlo desde lejos se me hizo impresionante, solo estaba lloviendo en ese edificio. Jamás había visto algo así en mi vida y cuando estaba en la boba observando eso, empecé a ver como luces de colores dentro de esa nube que daba la lluvia. Apenas vi los destellos me quise bajar, no vaya a ser que me caiga un rayo, porque en la azotea estaba lleno de antenas de conejo y cosas de metal. Me acerco a la escalera y antes de bajar alcanzo a ver que el niño voltea mi dirección y como si algo o alguien le preguntara una dirección me apunta con la mano. Cuando vi eso, como si fuera cronometrado, se escuchó un rayo porque se retumbó como tronó y seguido de eso se fue la luz en toda la cuadra, y no solo la luz residencial, también la del alumbrado público. Aún recuerdo esa sensación de miedo que me invadió. Bajé asustado, entro al departamento pensando que el niño le avisó a algo o alguien que yo vi todo y vendrían por mí, y con ese sentimiento, como si hubiera hecho algo malo, me empecé a mal viajar. Pero si es cierto lo que dicen, que cuando sientas miedo, hazle caso a tu intuición, porque yo sabía que esto no era normal. Dentro de la casa tomé mi cartera, mi reloj, y me puse mis tenis, y como cuando daba mis cursos de planificación y estructura de líneas de producción, me puse a pensar en todo, como que si tengo que huir, ver mis opciones y mis herramientas a la mano. No podía huir por la ventana porque estaba alto, así que planifique cómo huir si es que tendría que hacerlo. La cuadra seguía todo oscura, así que me acerqué a la ventana y no se veía casi nada, a lo mucho las luces delanteras de los carros que pasaban muy a vuelta de rueda. Mientras estaba allí, estaba moviendo en círculos mis pies y me hincaba para calentar mis piernas. Sé que sonará raro, pero algo me decía que iba a pasar algo, y hasta ese punto yo solo contaré lo que viví. Yo sé que más de uno me va a creer y con eso me basta. Una luz del tamaño de una pelota de golf pasó de forma rápida a unos cuantos metros de mi ventana. No lo hacía de manera errática, lo hacía recto y no generaba ruido como lo haría un animal. Recorro la cortina para ver para dónde se va y vio que se para en seco de su recorrido y se regresa en mi ventana. Y aquí fue cuando dije, pues que pase lo que tenga que pasar. Salí corriendo de allí y apenas salí del departamento, escucho cómo se quebró el vidrio de mi cuarto. Esa cosa ya había entrado. Yo solo salgo corriendo sin parar. Primero salí del departamento, después bajé las escaleras y cuando llegué al recibidor, tomé un montón de piedras blancas que decoraban una maceta de la entrada y me fui corriendo en dirección hacia una plaza comercial. Ni modo que no tuviera la luz allí. Y cuando me lanzo, volteó por encima de mi hombro y esa bola de luz me estaba siguiendo. Se lo oscuro que no fue paranoia o que no era tabaco lo que fumé. Empecé a correr y cuando escuché que iba a pasar un carro por la avenida y este me rebasó, le empecé a aventar las piedras de la maceta y gracias a Dios dos le dieron en el vidrio. Y el carro pensando que seguro era un borracho daguero, se paró y se bajó un señor de grande edad. Yo me fui directo a él y ya estando cerca, con la poca luz que lumbraba en sus focos, veo que es un taxi. Le abro su puerta y le grito que le pise que nos van a alcanzar. El señor taxista también lo vio porque no me corrió de su taxi ni me dijo que me bajara. Se subió y le pisó al fondo y apenas vimos al umbrado público en un eje, nos acercamos a una tienda y ahí nos calmamos. Cuando ya al menos no tartamudeábamos y podíamos hablar, me preguntó el señor que era esa cosa que me seguía y apenas me iba a soltar en decirle todo lo que había visto, pero pensé que a menos información comparte es mejor. Así que le dije que no sé, que se me apareció y me persiguió. Ya le agregué un montón de cosas, como que se me apareció de la nada, muchas cuadras atrás, pero que para mi fortuna yo veía en unas canchas y cosas así. El taxista me llevó a su base y platicando con otros taxistas empezaron a decir que esas luces, que parecen luciérnagas panzonas, se están viendo mucho por tal lado y dijo una delegación, pero yo al no ser del DF no sabía a dónde se refería y me dio cama a pensar que no le di toda la información. Me encaminan para el departamento, pero también les dije que iría por otro lado y cuando ya volvió la luz a la cuadra me fui para el departamento. Allí ya estaba mi amigo el gerente y cuando me ve me dice muy serio que no la chingue, que llegó del trabajo y encontró la puerta abierta y nadie adentro, que ya revisó todo y que encontró un vídeo quebrado, que no falta nada por fortuna, pero que no son formas y bla 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 se soltó enojado. Yo me fui directo al cuarto juntando todas mis cosas y le dije que me perdonara y que me iría a un hotel mañana a primera hora. Ya bajándose del coraje me dice que no es para tanto, pero que tenga cuidado para la otra. Yo aún así estaba seguro de irme al día siguiente y esa misma noche cuando ya mi amigo me cuenta cómo estuvo la chamba empezó a llenarse de luces de patrullas la cuadra y al asomarnos vemos que en el edificio de enfrente estaban acordonando. Se escuchaba una mujer histérica gritando y quebrando cosas. Mi amigo estaba sacado de onda pensando que haya pasado algo raro. Yo ya no quería ser parte de nada de eso y le dije a mi compa que hablando con el corporativo necesitan los recibos del convenio con el hotel donde supuestamente dije que me iba a quedar y para evitar problemas me voy a vivir allá lo que resta del recurso, no vaya a ser que nos corran por eso. Él asustado pensando que lo iban a torcer dijo que estaba bien y a la mañana siguiente me dejó en el hotel donde lo pasé hasta el fin de mi estancia. Ya no le pregunté sobre qué pasó en el edificio de enfrente. Cuando al final acabó mi estancia en el hotel y ya estaba en el aeropuerto, arriba del avión me agarré pensando en todo lo que ya he vivido. Pensé en el niño, cómo me apuntó, la lluvia, la luz, el taxista, en mi amigo, todo y simplemente me quebré emocionalmente y me puse a llorar. A lo mejor pude haber ayudado a la señora y a su niño con algo de información de lo que vi ese día pero es que no soy valiente, solo soy alguien listo que supo cómo huir. Desde entonces ya no duermo en las noches y no es por miedo, es por culpa. Era solo un niño, pude haber hecho algo más y no lo hice. México tiene las mejores historias paranormales, eso ya nos quedó claro, pero también tenemos las mejores historias de fiesta y aquí también se las contaremos. Sigue nuestra nueva cuenta, México Embriagable, y escucha las mejores historias de la peda, como solo los mexicanos sabemos hacerla. Ya hay videos en la cuenta, allá te vemos. Gracias por ver el video, te recordamos que todos los días subimos nuevas historias, así que activa las notificaciones, no olvides darle like y comparte, pero sobre todo comenta, queremos saber qué es lo que la comunidad de México Inexplicable tiene para decir.